emocionante, ¿no les parece? Fue una competencia muy reñida. A veces ganamos, a veces perdemos, pero lo importante es que lo dimos todo y nos divertimos juntos. Como siempre digo, lo importante es participar y dar lo mejor de uno mismo. No me siento mal al respecto. Vamos a seguir jugando que seguro que la próxima partida la ganamos. Gracias por jugar conmigo, chicos.